El bello paisaje de Pandaria, en épocas de pena y dolor, albergó una maldad legendaria. En nuestro valle nació el horror cuando surgió de una gran tormenta el rey del trueno, cruel y traidor. Toda Pandaria sufrió la afrenta. Nadie pudo oponer resistencia ante aquella crueldad sangrienta. Al rey le gustaba la opulencia y encargó una colosal muralla a sus esclavos como sentencia. Pero el fin llega a todo, canalla. El trueno derrochó su energía y ahora bajo Kunlai se halla. Protegedlo lento, hermano. Se tomó con sangre, Zandalari. Se despertó con voz, Zandalari. ¡A Mira! ¡No! Alzaos héroes, abrid la puerta. Leysen despierta. Leysen despierta.